Dottores Tengo que conseguirme otra doctora Porque la que tenía me abandonó Se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengañó cuando llegó Se fue de vacaciones pa' su tierra Y me desengañó cuando llegó Y resulta que un paciente como yo No se puede apartar de su doctora Y la tengo vista ya Y estudia medicina La tengo vista ya Y estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla En la universidad Libre de Barranquilla Ya sé que sin salud no tengo vida Porque la vida nace del amor Ya sé que sin salud no tengo vida Porque la vida nace del amor Porque después de Dios la salvación Está en el que estudia la medicina Porque después de Dios la salvación Está en el que estudia la medicina Doctora que mi Dios me la bendiga Porque en usted encontré la salvación Y la tengo vista ya Y estudia medicina La tengo vista ya Y estudia medicina En la universidad Libre de Barranquilla En la universidad Libre de Barranquilla Libre de Barranquilla Libre de Barranquilla Libre de Barranquilla Porque la gente no tenía Y a la universidad Al médico con una intervención Retornan un mortal lleno de vida Pero todos lo hacen por amor Y por amor es que canto en la vida Y hay muchos que reclaman el valor Del dolor que quito aquella pastilla Y usted me desahuciado por amor Te tiene en la mano la medicina Y la tengo vista ya, y estudia medicina La tengo vista ya, y estudia medicina En la universidad, libre de Barranquilla En la universidad, libre de Barranquilla Oiga, compadre Juancho, repítame ese pase Que me mantiene sobregirado Y la tengo vista ya, y estudia medicina La tengo vista ya, y estudia medicina En la universidad, libre de Barranquilla En la universidad, libre de Barranquilla La tengo vista ya, y estudia medicina En la universidad, libre de Barranquilla